Vamos ahora a Yarumal, donde se han recogido más de 3.500 mercados para las familias que se han visto afectadas por la pandemia. Una muestra más de la solidaridad de los habitantes de este municipio del norte de Antioquia. Inició la tercera jornada del ayudatón en Yarumal, actividad organizada por las autoridades que tiene como objetivo apoyar a las familias que se quedaron sin sustento durante la emergencia sanitaria del coronavirus. Todos vinculados, recogiendo mercados para los más necesitados en la tercera ayudatón en el municipio de Yarumal. 3.500 mercados fueron recogidos en las dos primeras versiones. Durante la tercera esperan superar la meta. Seguimos recorriendo todas las diferentes calles del municipio, los barrios. En el momento no tenemos la hora de terminar. La idea y la meta es conseguir mil mercados para las personas más vulnerables del municipio. Los recorridos se están realizando por los barrios y establecimientos de comercio de esta localidad del norte del departamento.